... Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz jueves 4 de junio, muchas veces ya no sé ni en qué día estamos porque no paramos... ...y ya sabéis que queremos llegar a todas las casas del Bierzo... ...y en especial a todas las casas en las que nos... ...siempre sugiriendo a través de las redes sociales... ...hoy vamos a hablar de entretenimiento, de actualidad, nuestra sección de Los In Translation... ...seguimos apostando por el medio ambiente, por los animales, hoy es nuestro tema... ...en Los In Translation, reportajes varios de actualidad, vamos a hablar de epidemias... ...cuántas epidemias han ocurrido a lo largo de la historia del Bierzo y del mundo... ...pero en este caso vamos a hablar de algunas anécdotas bastante curiosas... ...por supuesto también vamos a presentar una novedad que es digna de contar y que veáis... ...y que escuchéis, una gaita LED, no digo más... ...vamos a preparar también reportajes de actualidad y por supuesto vamos a despedir de la mejor forma... ...siempre con agradecimiento a la plataforma Ayuda COVID-19... ...que esta semana cierra sus puertas, eso es algo positivo y significa que... ...cada vez estamos haciendo las cosas mejor y eso sí, cruzamos los dedos... ...seguimos pidiendo un poco de responsabilidad y cabeza... ...y hablando de responsabilidad, también es nuestra responsabilidad cuidar del medio ambiente... ...y si no, que se lo digan a estos chicos que han estado trabajando duramente... ...y también a raíz del confinamiento, si os han ocurrido diferentes ideas... ...Pablo Ovalle, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y Javier Ballón, un placer teneros aquí porque mañana tenemos diferentes actividades... ...desde las 10 de la mañana, que espero que estéis todo el mundo preparados... ...en la Plaza de la Azurtegui y a las 8 y media en la Plaza del Ayuntamiento... ...mañana, día 5 de junio, es el Día del Medio Ambiente... ...y hay varias actividades importantes en las que queremos que todos participen... ...sobre todo con pancartas, ¿no? ...contadme un poco las actividades que vais a realizar y a las que vamos a animar a todo el mundo... ...que no se les olvide que marquen este día especial en el calendario. Chicos, desde, claro, la Plataforma 2020, Proyecto Orbanajo, todos al unísono... ...organizados, al final lo que se pretende es lo mismo, ¿no? ...crear esa conciencia social. Sí, pues yo creo que hay que decir que también está abierta el limpio, ¿no? ...que hemos organizado los tres grupos. Y sí que un poco el mensaje es ese, un poco crear conciencia, ¿no? Todos hemos visto en estos días de confinamiento... ...pues el mal uso que hacemos de las mascarillas, de los guantes... Muy mal uso. Entonces, bueno, sí que la primera acción que hacemos es la de... ...vamos a hacer unas pintadas en las alcantarillas con un mensaje que dice... ...no tires nada al suelo, el mar empieza aquí... ...para ver si así poco a poco vamos llenando un poco la ciudad de esos mensajes... ...para que la gente lo vea y por lo menos le haga pensar, ¿no? Y además que claro que nos hace pensar y nos hace reflexionar... ...porque hace muy poquito también a través de las redes sociales... ...mucha gente compartía esas imágenes del mar, de los ríos... ...cómo estábamos contaminando gratuitamente... ...y además, bueno, hay una cantidad de mascarillas ya que desembocan todo en el mismo sitio, ¿no? ...al final. Entonces, es nuestra responsabilidad y es un proyecto personal que debería ser parte de todos nosotros... ...parte de toda una comunidad. Chicos, ¿qué ocurre cuando estamos contaminando de esta forma tan exagerada... ...y de esta forma en la que no tenemos ningún tipo de escrúpulos? Porque es verdad que todas esas fotos que nos habían enviado... ...en las que las mascarillas aparecían desembocando, ¿no? ...en el mar, incluso en los ríos estancadas... ...¿eso qué está produciendo? Bueno, es sabido de siempre que toda la contaminación que hagamos nosotros... ...nosotros los humanos... ...va a desencadenar en algo que nos va a repercutir. Entonces, en este caso, ya no solo en los mares, o que eso es increíble... ...por ejemplo, un dato que vi hoy justo antes de salir de casa... ...España es el segundo país europeo que vierte más basura al Mediterráneo. Y, bueno, en el vídeo se veía, pues, unos pesqueros de Badalona... ...que cogían más basura que peces. Eso ya para empezar. Madre mía, o sea, dato importante. Y, bueno, lo que hablábamos antes, detrás de las cámaras... ...lo que hablábamos un poco, lo de que los cambios climáticos que hacemos con esta contaminación... ...hace que haya migraciones de animales, que haya calentamiento global... ...por lo tanto, el permafrost haga un deshielo y se pueda salir más virus... ...y enfrentarnos a nuevas pandemias. Entonces, yo creo que es importante que ahora que hemos vivido... ...y parece que hasta que no lo vives tú mismo... Y hemos padecido, exacto. Y hasta que no lo vives tú mismo, no llegas a darte cuenta. Entonces, ahora que estamos en desescalada, hay que pensar un poco con cabeza... ...y volver a la normalidad, pero ¿a qué normalidad queremos volver? Efectivamente, es como, bueno, a la nueva normalidad. ¿Qué nueva normalidad queremos tener en nuestro día a día? Porque parece que se nos olvida muy pronto todo lo que hemos conseguido. Y, fijaros, vamos a decir un dato curioso. Para todas aquellas personas que dicen, bueno, esto de la contaminación... ...realmente, por supuesto que existe, lo estamos viendo. En 10 días de confinamiento que hemos tenido, se ha reducido un 60% de contaminación en el planeta. Entonces, esto es un dato muy importante, un dato cuantitativo para saber que está en nuestras manos. Porque simplemente nos ha afectado a nosotros. El mundo se ha parado, pero no se ha parado la naturaleza. Los animales no han parado tampoco y hemos sido nosotros los únicos que hemos estado recluidos... ...y somos los únicos que estamos contaminando y echando a perder el planeta. Es algo increíble, pero cierto. Sí, bueno, ahí están todos los datos, todas las imágenes que vemos. En realidad, es verdad que va a ser difícil no volver a la nueva normalidad... ...porque, ¿cuál es la nueva normalidad? ¿Cuál es la nueva normalidad, claro? Es la que queremos, la que queremos que sea. La que queremos que sea. Al final, como individuos podemos hacer mucho, aunque creemos que no, ¿no? Pues pequeños gestos, ¿no? Pues controlar el agua cuando uno se ducha, cuando se lava los dientes... El comprar, el cómo consumimos, empezar a consumir menos, empezar a consumir, en este caso, menos plásticos... Y es que nos hemos dado cuenta de que podíamos, estando confinados, no necesitamos prácticamente nada. ¿Cuántas personas dentro del medio rural se han estado autoabasteciendo? Que eso es también muy importante, poner en valor el medio rural. ¿Cuántas personas decían, ay, estamos en un piso, qué ganas de poder estar en los alrededores de Ponferrada, en El Bierzo, en un pueblo... Dar vida, ¿no? A los pueblos y al medio rural. Es importantísimo. Y ahora nos hemos dado cuenta. Entonces, no hay que descuidar todo lo que hemos vivido y hay que poner en marcha estos nuevos objetivos. De hecho, en esta concentración, que se hará a las 10 en la Plaza de la Zurtegui, tendrá... Diez y media, ¿no? Ocho y media. No. No, a las ocho y media en la Plaza del Ayuntamiento. Sí. Eso es. Entonces, a las 10 de la mañana, claro, vamos a hacer ese debate y esa concentración en la que tenemos que reflexionar. Pero, sí, como tú dices, en la Plaza del Ayuntamiento a las ocho y media de la tarde, ya con pancartas, se van a exponer diferentes frases, reflexiones... Sí, lo que cada uno estime por tú, ¿no? Sí, que cada uno estime y que cada uno considere, es verdad. Desde aquí, ¿qué tipo de frases podemos animar? Para que ya vayan preparando, ahora mismo que nos están viendo, les da tiempo a preparar sus pancartas. Bueno, por ejemplo, una muy fácil es la de... No hay planeta B. Efectivamente. Está claro, ¿no? Que solo tenemos un planeta, entonces tendremos que empezar a educarnos. Porque yo creo que el problema de todo esto es que nos falta educación. Sí. A nivel medioambiental. Después a otros niveles también, ¿no? Pero, entonces, pues ahí está, sin educación no tenemos planeta, por ejemplo. Puede ser otra que se me ocurre así, ¿sabes? Y después, por lo que cada uno quiera, lo que cada uno quiera pedir, ¿no? Es un poco... Lo dejamos un poco al albedrío de cada uno, ¿no? Para que cada uno se exprese, porque yo creo que lo que nos toca ahora es volver a lo común. Estamos muy individualizados, ¿no? Por esta sociedad, el bien estoy, que ya no es el bien estar, el bien estoy yo, pues tú estate como quieras. Entonces, tenemos que volver, nos hemos dado cuenta, en este caso con el COVID, que por ejemplo, gente como Barrenderos, la gente que limpia, que parece que es gente de segunda, pues ahí están. Y nos han hecho una gran labor, entonces empezar a valorar todo. Por supuesto. Todas esas personas, ¿no? Que están ahí, pues los sanitarios, ¿no? De quitarse el sombrero por ellos. Ahora cuando empiece la desescalada y empiece, de verdad, que empezarán a recortar los sanitarios, a ver quién está ahí para dar la cara por ellos. Porque está bien, o del aplauso, pero al final, de hecho lo decían ellos, no queremos aplausos, queremos que nos apoyéis cuando salgamos. Porque al final es por el bien de todos. Estamos hablando de salud, que al final... Es el bien más preciado. ...nos hemos dado cuenta de que es lo más importante, que podemos tener mucho dinero, pero si no tenemos salud. Salud y tiempo. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Como por ejemplo, mañana acudir a las 10 a la plaza de la Zurtegui y a las 8 y media en la plaza del ayuntamiento. Eso sí, siempre con guantes, mascarillas, guantes es opcional, por supuesto, y distancia de seguridad. Vamos a recordar que lo vamos a hacer de una forma cívica y que es muy importante que todo el mundo esté comprometido. Así que, ya sabéis, podéis ir elaborando vuestras pancartas y mañana nos esperamos. Chicos, muchísimas gracias por acompañarme esta noche y hablando de cómo el cambio climático afecta también a las pandemias, a las epidemias, aquí lo vamos a explicar muy bien en este reportaje, así que espero que tampoco os lo perdáis. Vamos allá. Qué importante es el valor de la historia y si no que se lo digan a Miguel José García, escritor y profesor. Hoy vamos a hablar sobre epidemias, epidemias que han ocurrido aquí en el Bierzo. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, bien. La verdad que estamos en un entorno emblemático donde aquí se han sucedido numerosas epidemias y estamos hablando no solamente de la gripe española sino del tifus y muchas más, ¿no? Aquí se ha cobrado más vida personas por enfermedad que por muerte. Es curioso, son datos muy esclarecientes. Bueno, ha habido de todo y a lo largo de la historia, bueno, yo no sé si te refieres a toda la historia en general o a la contemporánea. Estamos hablando del siglo XX y del siglo XIX. XIX, eso es. Sí, ha habido muchas como oleadas, oleadas de enfermedades infecciosas que vienen de vez en cuando. Vienen debido sobre todo, bueno, hay muchas circunstancias, pero una de ellas es el clima. El cambio, los cambios de clima, la radiación solar, la actividad volcánica, muchísimas. Esa conjunción de elementos, ¿no? El hambre, las hambrunas, eso trae consigo también muchas, claro, epidemias y las epidemias traen muerte también. Claro. ¿Qué lectura tenemos que sacar de estas epidemias? Porque si nos damos cuenta, la historia se repite. No, bueno, sí se repite, pero nunca es igual. O sea, como decía Maldés, la historia a veces se repite de una vez que es como comedia y otra vez como tragedia. Aquí nos está tocando como tragedia muchas veces, ya demasiadas. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que nos vamos también un poco solapando de la muerte. La muerte está ahí, es una de las tres heridas que tenemos, según el gran Miguel Hernández, ¿no? Y la gente parece que escapa, que no queremos saber nada de ella. Rehúye, ¿no? Hablar de ello. Reufeismos de la muerte y tal. Cuando la muerte ha estado ahí, hasta hace muy poco, vivíamos con ella, juntos, los velatorios, bueno, los festejos. Yo soy de este barrio, los festejos que hacíamos aquí. Se hacían fotos a los muertos antes. Se hacían fotos a los muertos que se exponían en la calle incluso. ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué ha evolucionado esa visión de la muerte? Pues yo creo que hemos ido alejando la muerte a medida que hemos ido también llevando afuera los cementerios. Hemos ido llevando afuera los sanatorios. Ya no hay velatorios en casa, ahora son sanatorios que están ocupando, curiosamente, los sitios mejores de las ciudades. Y es lo que más se ve, es como la industria, digamos, la industria más potente que hay ahora, ¿no? Que parece mentira, pero es así. Entonces, al ir lejos, llevarlo lejos, pues también lo hemos alejado de nuestra vida un poco. Claro, hemos alejado la muerte de nuestra vida y la hemos desnaturalizado también. Claro, estamos hablando que a lo largo de los años, y nos situamos en el siglo XIX, en el siglo XX, incluso la gente estaba más acostumbrada porque tenía un nivel de vida muchísimo peor que nosotros y también una mortandad muchísimo más alta, ¿no? Antes la gente moría por enfermedades que ahora mismo se pueden curar perfectamente con antibióticos. Ahí dentro, bueno, las bacterias sí, claro, pero antes los virus no, igual que ahora. Ahora no se cura con antibióticos un virus, como es esta gripe, por ejemplo, ¿no? O la anterior gripe, la gripe que llaman española. Pero no, no era exactamente. Antes la gente, digamos, no es que lo tuviera asumido, pero es que le ocurría, como cíclicamente ya sabía, las guerras, las hambres, las malas cosechas, eso traía consigo las epidemias porque, claro, las condiciones de vida eran terribles. ¿Cuál era la media de vida de un hombre aproximadamente? A los 30 años hasta el siglo XX, 30, 32 años hasta el siglo XX. O sea que fíjate tú. Y de las mujeres un poco más porque sois físicamente, o sea, biológicamente sois superiores, y en más cosas, yo creo, pero estaban muy gastadas las mujeres, eran las que llevaban más el trabajo de la casa, pero también el trabajo del campo. Y el trabajo de los hijos, de los hermanos y de todo, del ganado, de todo. Entonces, por ejemplo, no da lo mismo una epidemia, o sea, una pandemia tipo de este tipo, la que tenemos ahora, ¿no? A unas edades, a otras edades, a unos esos, a otros esos, depende, depende. Aquí en el Bierzo, ¿qué se vivió durante el siglo XIX y el siglo XX hablando de epidemias, enfermedades que afectaron gravemente a la población? Y se llevó incluso, en ocasiones, a más de la mitad de la población. No, más de la mitad nunca, nunca hubo. Lo máximo que pudo haber, quizás a principios del siglo XVIII, en Villafranca se llevó un 42% de la población. ¿Con qué enfermedad? No, no, la peste bubónica, los restos de la bubónica, aquella de la Edad Media, aquella de las ratas y las pulgas y todo aquello. Pero no, no, lo máximo que va a llegar a lo mejor, conferrada la peste, por ejemplo, atlántica, que también es bubónica, va a llevar a un treinta y tantos, 37% de la población, que es muchísimo de aquella, claro. Tú imagínate un 37% de una población de 2.000 habitantes, de 2.500 habitantes. Claro, estamos hablando que recientemente, más o menos somos 67.000 habitantes o así, aproximadamente, no sé datos concretos. Sin embargo, claro, de 2.000 habitantes, imagínate. Imagínate un Molina en el año 34, 1834, que se llevó a 23, bueno, 30, entre pitos y frotas fueron 30, de una población de 254 habitantes. Eso es una barbaridad. Pero además, el problema ya no era la muerte en sí, era también el clima que, ¿sabes?, que creaba el miedo, el terror, el pánico. Algo que también hemos vivido ahora. Y de algo que no se sabía, pero que no se sabía cómo curarlo o cómo escapar de ello. Por ejemplo, el cólera no se supo hasta mucho más tarde. El médico de Ponferrada, de 1799, Felipe Curiel, que era de Villafranca y fue médico aquí, se escribió el primer libro que se escribió en todo el mundo sobre las fiebres cuartanas y tercianas. Y se sigue. Ese libro es muy importante. Es una especie, no digo de la Biblia. Sí, pero de referencia. Sí, de referencia, sobre todo para el paludismo, que es el que da las enfermedades. La malaria, vamos, que es la malaria. Antes había muchísimo paludismo, sobre todo en el siglo XVIII. ¿Y cuál ha sido la epidemia más grave aquí en el Bierzo? La más grave fue la gripe española. Pero la más de más terror y de más, digamos, pánico de gente, y que incluso trae muchos conflictos, incluso sociales, va a ser sobre todo el cólera. El cólera, las tres oleadas que va a haber en el siglo XIX. En el 33-34, sobre todo el 34. En el 55, con un rebrote muy grande en Ponferrada en el 56. Y luego la del 85, que fue más suave, fue en el Bierzo Oeste. Este castillo también ha vivido numerosas epidemias. ¿Qué anécdotas podemos señalar relacionando el castillo con las epidemias? Yo te hablo de muertos. Por ejemplo, en la Guerra de la Independencia, los franceses, cuando ocuparon Ponferrada, que estuvieron muy poco tiempo, estuvieron de enero, más o menos, a febrero, marzo, bueno, marzo entero, casi, dos meses escasos, no dejaron enterrar en las iglesias. Aparte que no dejaban por las epidemias que podía traer esto, acarrear sobre todo tipo. Y demás, sobre todo también por las órdenes que había dado José I, las órdenes ilustradas, que no se podía enterrar en las iglesias, que había que sacar los cementerios fuera. Entonces se enterró bastante aquí. Lo mismo que se enterró en el Hospital de la Reina, lo mismo que se enterró en el Instituto. Antes los cementerios eran jardines y estaban dentro de las iglesias. Claro, claro, claro. Y depende de lo que pagaras... La gente iba a pasear. Incluso también estaba la historia, pues ahora muy romantizada, pero que los enamorados se sentaban en el parque al lado de la iglesia donde el cementerio, ¿no? Eso es muy romántico. Eso es muy del siglo XIX. Claro, muy del siglo XIX. Estamos hablando de esa evolución del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Bueno, ¿cómo crees que va a evolucionar esa imagen que nosotros tenemos de la muerte? ¿Crees que volveremos a normalizarla? No, ya no va a volver eso. Es más, cada vez lo del tanatorio se está usando más. Costó incluso que la gente entrara, dejara los velatorios. Mira la gente de los pueblos, los velatorios en casa. Yo recuerdo aquí los velatorios que había en este barrio, que la gente iba ya a tomar café. Se pasaba toda la noche jugando las cartas, hablando. Aquí era una especie de fiesta, ¿sí? Como era una fiesta la noche de los difuntos. No el Halloween, ahora que llaman. No el Halloween que tenemos ahora. A mí me vestían de sábanas, ahí las vecinas de sábanas blancas. Y con una hacíamos con las calabazas, poníamos las velas. Y estoy hablando de hace 40 o 50 años. O sea, que no hace tanto. Vivíamos la muerte de otra manera. Y hacía que la gente se asustaba, que no se asustaba. Pero bueno, nos daba un caramelo, nos daba una perrona o 50 céntimos. O sea, que son costumbres que realmente pensamos que hemos acuñado de Estados Unidos. Y también las hemos tenido aquí como lectura de la situación actual que estamos viviendo. Una situación no solamente epidemiológica, sino una pandemia a nivel mundial. ¿Qué lectura podemos sacar y cómo podemos enfocar esto para la historia? Pues que debemos estar preparados porque va a venir más. Desde luego, yo no digo ya de esta, esta va a venir otro rebrote. Pero vendrán otras y vendrán otras y otras. Es así, siempre ha sido, siempre lo ha sido. Si ves, coges el siglo XVI, siglo XVII, es que se repite la peste bubónica, se repite igual cada 15 años. Y la gente lo tiene asumidísimo. Y claro, no es un castigo divino. ¿Queremos ser eternos e inmortales? Quizás ese es el problema. No es un castigo divino, ni es, es, hay una, bueno, hay un poema muy bonito, ¿no?, que dice eso. Dice, no es la furia, la furia divina la que trajo todo esto. Fue, es un pequeño roedor que lleva navegando por su sangre un minúsculo, una minúscula bacteria. Es así, no hay más tampoco. Entonces, yo creo que, bueno, la iglesia también y la sociedad va cambiando a medida que va pasando el tiempo, va cambiando. Yo lo que no he visto que cambie mucho son las medidas, las medidas profilácticas que se usan a nivel de ayuntamientos, de gobiernos y tal. No se les está haciendo mucho caso ya de aquella. Ahora, estoy viendo también que en el siglo, en la peste del XVIII, la gripe del XVIII, la gente era bastante más seria. Por lo menos las autoridades lo llevaron más a rajatabla. Fijaros qué dato, ¿eh? Sí. Lo llevaron más a rajatabla que ahora, por ejemplo. Se cerró todo, no dejaron ir a ningún lado, más que ahora. Ahora se hizo al final, pero al principio, ya veis que alegremente... Quizás estemos viviendo una sociedad un poquito más corrisoria, menos seria, y que realmente esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar. Esta situación se escribirán en los libros de historia. Y quién sabe, Miguel, si tú escribirás el próximo libro sobre la situación que estamos viviendo. Mientras, vamos a hacer ese repaso sobre la historia, porque dicen que el hombre que no conoce la historia está condenada a repetirla. Esta es la última semana en la cual la plataforma Ayuda COVID-19 está abierta. Nos encontramos en sus instalaciones y vamos a hablar con la fundadora de esta plataforma, Valery. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, lo primero, felicitaros por el trabajo tan ingente que habéis hecho. La verdad que os habéis esforzado muchísimo, habéis ayudado a muchísima gente. Vamos a explicar qué tipo de labores teníais, porque sois diferentes miembros y cada vez subiendo más en Facebook. Desgraciadamente, esta semana vais a tener que cerrar, pero también es una buena noticia, ya que se supone que esto va evolucionando favorablemente. Cuéntanos. Pues sí, hemos decidido cerrar la plataforma porque creo que hemos cumplido los objetivos que teníamos. Entonces, ya no tenemos más… Se encuentra hoy en día pues las mascarillas, la gente ya puede salir. Entonces, yo creo que ahora estamos en una fase donde se trata más de la responsabilidad de cada uno y que nosotros ya no tenemos más… Funciones. Eso es, sí. ¿Qué tipo de trabajo habéis realizado durante estos meses? Porque ha sido un trabajo muy exhaustivo. Sí, pues al principio la idea era de poder permitir a la gente que no podían salir de casa, pues de estar allí, de ir a comprar y de ir a la farmacia. O sea, que ayudabais a las personas vulnerables, por ejemplo los mayores, a hacerles la compra, incluso pues a comprarles esos medicamentos que necesitaban y también a facilitar otro de los temas muy importantes, las mascarillas y muchas más cosas. Claro, eso, el tema de la mascarilla vino después. La gente vulnerable eran más personas mayores y es verdad que pues no hemos llegado en sus casas por el tema de internet. Básicamente, ellos no manejan internet, no tienen Facebook y creo que pues ahí el ayuntamiento y, bueno, otro organismo han estado para paliar. O sea, que ellos contactaban con los más mayores. Eso es, por teléfono. Entonces nosotros pues hemos empezado a formar un grupo de costureras. Sí, no está tal y hemos empezado a formar un grupo de costureras y empezamos a confeccionar mascarillas. Y ahora vamos a conocer a otro de los miembros de la plataforma. Él es Juan Carlos y también ha servido mucho para apoyar y hacer una labor informativa. Cuéntanos, habéis hecho muchísimas cosas y sobre todo más horas casi que en un trabajo normal. Pues la verdad que sí, sobre todo en la época, en la más restrictiva que hubo, en la que apenas se podía salir a la calle, pues nos tuvimos que buscar la vida entre todos para no saltarnos la ley, pero sí llegar al límite para conseguir materiales. Pues para hacer las pantallas mismamente estaban las tiendas cerradas. Teníamos que llamar a tiendas que nos abrieran de estrangis por amistades y todo y nos conseguían el material. Nos lo íbamos pasando poquito a poco para no excedernos en los desplazamientos. ¿Habéis sentido miedo? No, miedo la verdad que no. Desde aquí damos nuestro agradecimiento a todos los cuerpos de seguridad porque era ver nuestro logotipo. De hecho, yo siempre nos reímos porque con una chapita y un logotipo que veis ahí en la imagen nos dieron rienda suelta. A ver, siempre tuvimos las medidas oportunas de no hacer locura, responsabilidad total, pero sí que es verdad que teníamos que salir a la calle para entregar materiales, o sea, para entregar mascarillas cuando no se podía salir a la calle nos teníamos que buscar la vida para hacerlas llegar a hospitales, a centros de salud y la verdad, residencias de ancianos. En el Bierzo prácticamente es que hemos tocado todo, tiendas, todo, todo y particulares al final. Una de las funciones también muy importantes es la labor pedagógica y para ello Raquel nos puede hablar muy bien y sobre todo también esas llamadas que daba igual la hora del día que fuera que ahí estabais, las 24 horas. Pues sí, María. La verdad que ha sido una locura, pero muchos profesionales, bueno, pues nos anunciamos en la plataforma dando nuestro teléfono y nuestro contacto y ayudando a la gente que lo necesitaba. Luego también en las redes sociales han hecho un grandísimo trabajo porque os habéis trasladado prácticamente desde medidas higiénicas, consejos, formas de entretenerse, esa labor también para los más pequeños y son una serie de consejos y advertencias necesarias ante una época un poco convulsa y una época en la que había muchísima incertidumbre. Pues sí, yo desde luego es lo que he intentado, concienciar un poco a los pequeños del bichito que había que además no se ve y entonces les cuesta mucho ponerle cara y saber que está ahí y atender llamadas, explicar, bueno, pues a los pequeños deberes. Ahora hablamos con Magui, que también ha estado haciendo un trabajo muy activo dentro de la plataforma. Cuéntanos. Bueno, pues básicamente lo que he estado haciendo era organizar un poquitito el tema de los profesionales sanitarios. Entonces hemos hablado con ellos, pues con odontólogos, con veterinarios, bueno, también estaba Raquel, la logopeda y pedagoga y entonces ellos, digamos, que han ido a lo largo de unos vídeos contándonos en directo, pues ayuditas para poder hacer a lo largo de... Unas pautas. Claro, unas pautas. Porque qué pasa, que ahora mismo las consultas estaban cerradas, solamente podíamos atender urgencias. Entonces había que, digamos, darles unas guías a los pacientes para que pudieran realizar las cosas, pues bueno, de la manera más óptima y si llamaban a un profesional y tenían que acudir a alguna urgencia, que supieran que realmente era una urgencia. Natalia también ha hecho una gran labor. Además, vamos a hablar de esa labor doble. La confección de mascarillas, de pantallas, pero también los peludines, que también han tenido sus momentos complicados. Y vosotros habéis ayudado a pasear a muchos animales, muchas mascotas, que los dueños no podían, por desgracia. Cuéntanos. Pues sí, se abrieron varios frentes al respecto de los animales. Uno fue el tener en acogida, coincidió gatos, podían haber sido también perros, pero coincidió gatos de gente que estaba ingresada en el hospital con COVID, que afortunadamente salieron enseguida, pero los tuvimos en acogida cuidándolos mientras estaban ingresados. Una labor importantísima. Muchísimas gracias por contribuir a esa solidaridad en el Bierzo. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo a través de la pantalla, porque vosotros también habéis contribuido a que esta comarca sea un poquito mejor y que todos vamos a llevar a lo largo de nuestras vidas ese sentimiento de ayuda recibido por la plataforma Ayuda COVID-19 Bierzo. Nos vamos a quedar con esto y nos vamos a quedar con esa sensación de que juntos todo es mucho más fácil, sobre todo con personas como vosotros. Gracias infinitas. Quiero agradecer también a las compañeras de parte de la asociación Asotexvi, que gracias a ellas se llevó en un momento muy crítico agua al hospital, a ellas y a Quilín, a distribuciones Quilín y a Gádiz, se llevó agua al hospital y el Día de la Madre se repartieron casi mil flores a las madres que estaban en el hospital y que estaban ingresadas. Fue también un detalle por parte tanto de Asotexvi como de Interflora, a través de la plataforma y de los bomberos, que se llevaron las flores, que fue un momento, bueno, pues un poquito de luz el Día de la Madre. Desde lo que sí. Muchísimas gracias. Cerramos esta plataforma, pero abrimos el corazón a nuevas iniciativas solidarias, siempre aquí en el Bierzo, en nuestra comarca. Hoy el gaitero Brás Rodrigo nos trae una primicia digna de mostrar. Una gaita, además de electrónica, LED, ¿no? Sí, una gaita LED, un nuevo invento que estamos presentando y traemos aquí, como bien dices, en primicia. Totalmente patentado y además ha surgido a lo largo de estos últimos meses, ya lo llevabas pensando, pero ¿cómo comenzó a fraguarse este sueño? Porque siempre querías iluminar en todas tus actuaciones los lugares en los que ibas a compartir tu música con el resto de los espectadores. Pues llevaba tres años con el proyecto en la cabeza hasta que me puse en contacto, lo tuve claro, lo dibujé, me puse en contacto con un artesano asturano que se llama Miguel Alonso y salió pues esta gaita, que se llama la gaita LED, que tiene de particular que, bueno, que se ilumina, como estáis viendo ahora, que ahora mismo está iluminada para que lo vean todos los espectadores, pero se ilumina el son de la música. O sea, cuando arranca la música las luces LED se iluminan y cuando la música para, pues paran. Y van bailando el son de la música, tan intensa como sea la melodía y tan deprisa como sea el tempo. Yo quería dar una innovación estética, o sea, que la gente dijera, meca, una gaita con luz. Y que se quedara viendo. Y creo que lo conseguí. O sea que... Y además que nos encontramos hoy en un entorno espectacular, ¿no? Nos encontramos dentro del Museo de la Energía. Así que vamos a tener energía doble para mostrar este invento que me imagino que ya habrá mucha gente que te esté preguntando, ¿cómo lo has conseguido? ¿Cómo lo has preparado? Sí, hay mucha gente, además hay mucha gente que me la pide. Lo que pasa es que, bueno, desgraciadamente me pilló en medio, como a todo el mundo, en medio de este confinamiento y ahora, bueno, ahora que empieza un poco a levantar ya el tema, pues ya nos vamos a poner manos a la obra para poder vender gaitas LED a todo el que la quiera, tanto gaitas turana como gaita gallega o como gaita escocesa, que tengo pedidos de las tres. O sea que es un invento totalmente revolucionario. Muchísima gente estará interesada, pero sobre todo también te habrá dado tiempo durante este confinamiento a crear nuevas melodías al son de estas luces. Sí, sí, efectivamente. Por aquí vendré porque, mira, precisamente ayer acabé de grabar un disco que tenía que haber salido ya a finales de abril, que se llama Remanecer. Todo el mundo puede ver, entrar en mi canal de YouTube y puede haber el último videoclip con esta gaita LED precisamente en unos parajes espectaculares y saldrá ahora a finales de junio el nuevo disco con 12 temazos. Está mal que yo lo diga, pero no meto dos temas buenos y lo demás de relleno, no. Si no me convencen los 12, no los hago. ¿Por algo 12? No, no por nada en especial. Bueno, sí por algo, pero no lo puedo decir. Ya sabemos por dónde van los tiros. Siempre tiene algo de especial. Además, a ti el vierzo te parece un paraje espectacular. Siempre te ha parecido que tiene esas connotaciones mágicas como esta gaita que estamos viendo. A partir de ahora vamos a cambiar nuestro concepto de la música, nuestro concepto de... Muchas veces dicen, no, es que comemos a través de los ojos, pues también nos deleitamos con la música a través de los ojos. Efectivamente. Yo creo que también que la música entra por los ojos. Totalmente. Y esa era la idea. ¿Hay algún color en especial que nos pueda llamar más la atención con una nota inesperada? Bueno, a mí los colores que más me gustan y en los que más predominan en la gaita LED, que tiene toda la gama de colores, son el rojo y el verde. También me gusta el azul, pero más el rojo y el verde. El rojo de la pasión y el verde de los montes de Asturias y también del vierzo. Te iba a preguntar a ti como asturiano qué color parece que tiene el vierzo, porque claro, es difícil competir también con Asturias. No, pero verde, verde. El vierzo también es verde. El vierzo es una tierra celta hermana Asturias y todas las tierras celtas tienen el color verde. Y además, en verde estás pensando para planificar los próximos videoclips que vas a grabar. Sí, sí, vamos a hacer tres videoclips. Bueno, que van a ser uno totalmente musical, con una leyenda que cuenta. Hay una leyenda en San Joan de Nieva, la desembocadura de la Ría de Avilés, que dicen que estaba en la Atlántida. Había una ciudad sumergida que la llamaban, todavía se acuerdan los viejos del lugar, Arxientola. Decían que por la altanería de sus habitantes vino una mareona y la ocultó. Va a tratar de ese tema. Y luego hay otros dos que van a sorprender. Uno es una balada pop, rock, celta. Yo digo pastelito, pero bueno, carillosamente. Y luego va a ser otro un poco más cañero, un poco más de rock, que se llama Cornual, dedicada al Rey Arturo. Genial. Pues qué te parece si nos iluminas, si le metemos un poquito de caña, de energía en este lugar perfecto, porque tenemos todos los ingredientes necesarios. Así que, con un tema. ¿Qué tema vas a elegir para que todos disfrutemos de esta revolución? Porque vamos, en la vida nos hubiéramos imaginado una gaita LED. Muy bien, pues voy a tocar un tema que viene como la ayuda al dedo. Se llama Remanecer, como el disco. Remanecer es una palabra asturiana que significa resurgir de las cenizas, volver a nacer. Qué buena falta nos va haciendo, ¿no? Que tengamos que remanecer. Así que voy a tocar el tema que da título al disco. Desde luego, pues vamos a remanecer todos. Adelante. ¡Gracias! 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 No, no, no! It's exactly what I was going to say. We got one from our valley. El Urogallo ¡Ay, el urugayo! ¡Qué bueno! Five points for me, right? Great. Wild animals like... There's the Bengal tiger. Yes, el tigre de Bengala. There's... I don't know. Come on, people. Write us and tell us. Escríbenos y dinos algunos animales que estén en peligro. En peligro, eso. Claro que sí. Luego también muchas ballenas también están en peligro de extinción. Algunos pájaros. But I'm not such a birdy person. No. You're not such a cat person. No, no. No es muy de gatos. Yo no soy muy de pájaros. I don't like that much birds. But I'm... Here we say soy un pájaro libre. I'm a free bird. I'm a free bird. But I'm not that much. Like, I don't like that much birds. But whatever. That's okay. We have some expressions that have to do with animals. All right? So, here's the first expression that has to do with animals. Eso es. Vamos con las expresiones. To quit cold turkey. Primera expresión. Quit cold turkey. Parar. En seco, ¿no? Cesar. Cesar. Literalmente esto es cesar pavo frío. Quit cold turkey es parar algo pero de golpe. So, you could say, Elena quit drinking coffee cold turkey. It wasn't gradual, no era un proceso, sino de golpe frenas de hacer algo. And you quit cold turkey. Okay. Very nice expression. We have another one. Vamos a por la siguiente expresión. The next one is watch like a hawk. And this is if you are watching something very closely, being very vigilant about something. A hawk is like, it's an animal. It's not an owl. No, a hawk is a... How can you say owl in Spanish? It's como un buo. Oh my God, I lost the translation. It's good. Owl is un buo. And hawk? Is an aguila. Ah, un aguila. No, that's eagle. No, that's an eagle. No, eagle, águila. Hawk is a... Ooh. Yeah, it's like a falcon. What's the name? Ah, como un halcón. 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 There you go. That's it. Good job. Okay. You redeemed yourself. Te redimiste. Good job. Okay, so, es cuando estás al acecho. Estás cuando muy pendiente, vigilante. But we have another more expression, very interesting. I really love this. Like a fish out of water. And that's to feel awkward about something. Como un pez fuera del agua. Como pez en el agua, nosotros decimos, es una expresión, en plan de, te manejas como pez en el agua. Pero este es el opuesto. Para que veáis, es muy diferente. Sí, cuando te sientes incómodo en una... Fuera del lugar. En una situación, incómodo, bueno, que Elena está aquí, entró, uff, no, es que no la aguanto a lo mejor. Elena, are you listening to him? It's like, it's incredible. Maybe it's you were invited to a party. Fuiste invitada a una fiesta and you were told to dress a certain way. And when you arrived there, you were dressed completely inappropriate for that situation. And you feel like a fish out of water. Y si nos decimos que estamos como pez en el agua, es como que estamos en nuestra salsa. Es algo diferente. Curioso. Sí. Muy, muy diferente. Next expression. Vamos con la siguiente expresión. Red herring. Red herring. And this is when you use information intentionally to distract somebody or to mislead them. Yeah. Well, sometimes we'll use it for a problem in logic, right? Maybe we're having a debate or an argument and I use a red herring and it has nothing to do, but you're just distracting, right? You're changing a little bit and so it's a logical fallacy. Una falacia. Una falacia. O sea, red herring es una falacia. And herring, what's the meaning of herring? It's a type of fish. Oh, es un tipo de pez. And it's very popular in Holland. En Holanda. En Holanda. En Holanda, sí, se come. Ok, good. Let's have a herring for dinner. Ok, next expression. We have another one. This one is to be mad as a hornet. A hornet is a type of wasp. Estar enfadado como un tipo de avispa, ¿no? Y es uno muy grande. Como un aguijón, like hornet. No, a hornet es un tipo de avispa, ¿no? Lo la asiática. Puede ser. Puede ser. A hornet. Pero estar literalmente súper, súper enfadado. Tiene sentido. It has sense, not as a hornet. And you can also say, don't stir up the hornet's nest. Oh. No irrites al nido de las avispas. Correcto. Ok. And so to be mad as a hornet is, something has made you very angry. And so, if I don't get enough coffee, if you take my coffee away, I will be mad as a hornet. Ok, I will. Let's see. No, no, no. Don't mess with my coffee. Don't mess with me. Ok, I really like this expression. When you say, don't mess with me, es como, mejor no te la juegues. Eso es. Don't disturb. The last expression, we have, la última expresión, wouldn't hurt a fly? Yes, wouldn't hurt a fly. That means somebody who's very careful, very harmless, and usually very kind as well. They don't want to say anything offensive. No haría daño ni una mosca, ¿no? Like, mosquita muerta, no. Yeah, you wouldn't even, like, if you have a fly in your house, flying around, this person will open the window, shoo, fly, go out, go out, que no quiere hacer ni daño a la mosca que se ha metido en tu hogar. Yo, lo mato. Yes, but I'm that kind of type of person, like, come on, fly away, come on. It's just because, it's like, I don't feel like killing the fly, just because it's like bloody room. So, you and Elena are, you wouldn't hurt a fly, whereas Johnny, es otro bicho. Claro, nosotros no haríamos daño ni una mosca, pero... But I'm another animal. Yes. Pero hay que tener cuidado con las mosquitas muertas. Here we say, this expression. It's like, hay gente que las mata callando. It's an expression, it's like, if you want to translate, it's like, there's people that kill them that... Quietly. Quietly, yeah. Sigilosamente. Sigilosamente, exactamente. Now we have a quote. Vamos a por esa cita, que me parece muy bonita. No hour of life is wasted that is spent in the saddle. Winston Churchill. Bueno, sabemos quién es Winston Churchill. Yeah. Y él dijo, no hay hora desperdiciada en el cual estás en una silla de caballo, o montando a caballo, eso no es hora desperdiciada, es hora bien invertida, porque le gustaba aparentemente a este hombre. Y vamos a hacer esa review, esa revisión de todas las expresiones, así que, let's go for that. All right, here we go. Quit cold turkey. Watch like a hawk, like a fish out of water, a red herring, mad as a hornet, wouldn't hurt a fly. Great. Me han gustado esta segunda fase. You want more? Yes. Okay, next week we'll do part three then. I want more. Part three. A ver si pasamos a fase tres. Yeah, there you go, there you go. Y vamos un poquito a la par, así. Claro que sí, alguna sugerencia y, por ejemplo, algún refrán, ¿no?, relacionado con animales también nos gusta, porque ya hemos dicho unos cuantos, esta persona es como una mosquita muerta, más vale pájaro en mano que siento volando, a caballo regalado no le mires el diente, etcétera, etcétera. Así que ya veréis que vamos a hacer ahí una recopilación y luego hacemos esa, this try, ese intento para traducirlo, no sense at all, pero al menos lo intentamos. Okay, so, se nos acaba el tiempo, nos vamos a despedir, pero antes vamos a seguir animando a que la gente siga participando, que nos manden any suggestions, any doubts, we are going to talk here about them, así que, ya sabéis, a ser muy felices, a disfrutar del Countryside this weekend, y los introslations, one more time. Chicos, disfrutad un montón, muchísimas gracias. A ti. Y a todos vosotros que nos estáis viendo, don't worry, be happy, tomorrow more. Chao. Adiós.